¿Qué es el chavismo? Con el frente de Gentil Duarte que les adversa. Es el contrabando masivo. Es el productor o el país de tránsito más importante de la cocaína mundial hacia los Estados Unidos. Las soluciones van por, bueno, sí pudiera haber soluciones. La legalización de la droga en los Estados Unidos. Así como está legalizada la marihuana, podría legalizar el consumo de cocaína. Y entonces los productores de cocaína podrían mandar exportaciones de su cocaína a Estados Unidos. Pero mientras eso no suceda, esos son países, gobiernos delincuentes que apadrinan un tráfico ilegal de estupefacientes. Entonces esos otros temas también están en el debate. ¿Por qué Estados Unidos llegó a poder la única acción concreta, digamos, evidente, visible para todo el mundo? Que fue la movilización de aquella flota. ¿Cuál era la motivación? La droga. Que querían parar el tráfico de droga inmenso y lograron como aminorarlo un poco. Pero políticamente aquello no es que se solventó contra Trump. Quitaron a Trump cuando iba para la segunda parte del plan, que era no creer en los stories ni en las propuestas del Departamento de Estado, que eran a la larga incompatibles con la permanencia de Maduro en el poder. Ellos querían ir a imponer el sueño demócrata y el sueño incluso de los paniaguados allí que estaban bajo el ala republicana, el elbra y el listor y todo esto. Lo que querían era unas elecciones que Maduro aceptara que Leopoldito, Caprilito o el propio Guaidó fueran legales. Bueno, eso no se va a poder, mi amigo, porque eso no es compatible con el proyecto de Maduro, de que ellos quieren ser los beneficiarios de ese Estado político. ¿Abdicaron ya eso también la oposición? ¿Se quedan en sus casas y le dejan que Maduro siga gobernando a pesar de la aberración jurídica que significa esa presidencia? Bueno, ahí sí estaríamos en otra etapa. La, la, ¿cómo se llama? La oposición acepta la dictadura madurista y los fraudes establecidos en la matinista y la cosa, y entonces sí le darán algunas lochas allí para vivir ellos y algunos corruptos celebrarán, pues, la nueva etapa de libertades. Pero eso no le da viabilidad al país. El país sigue empantanado en esta, en esta, digamos, estupidez colectiva de creer que sí tiene destino Venezuela con el chavismo en el poder. Eso no es viable. No es viable por incongruencias, digamos, que hacen a la base misma de la economía. ¿Por qué Guasipati quiere bolívares? Vaya, quiere dólares. Porque no acepta al bolívar que no le sirven para comer, chicos. El problema, el dilema de los venezolanos es comer o no comer. Y el gobierno, mientras tenga el bolívar como moneda, no es comida. Y quieren es el dólar. Y para asumir el dólar, tiene que haber hecho lo que hizo Ecuador en su buen momento y que el loco de Correa se lo caló, seis, siete años que estuvo allí, que era aceptar el dólar como moneda del Ecuador. Bueno, eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay mucho dólar, pero es dólar ilegal, es dólar por la libre, qué sé yo. Atesoran, logran sacar para el exterior, por vía, por ventanitas que le da el gobierno a algún segmento minoritario del capital. Por cierto, es un capital bastante esmirreado, lo que aún se mantiene en la legalidad. Pero además para poder tener sus fortunas en dólares a través de mecanismos ilegales como los que buscaron los bolichicos o el propio, ¿cómo se llama? Pollo Carvajal y todos estos agentes del narcotráfico. Muy bien, pero sigue en pie el tema. No es viable el Estado chavista como Estado capitalista, competitivo y todas esas pendejeras que van a agregarle a la zona económica especial. Ellos se han metido en un túnel sin salida. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Que sería la gran pregunta que hay que hacer, que hay que hacerse con el resto de los venezolanos. Mi amigo, el que quiera sobrevivir en esta rochela tiene derecho y tiene sus representantes. Se llaman Caprilito, Guaidó, Borges, Henry Ramos. Ellos pueden escoger del color que lo quieran. Ahora, Alberto.